Ah, 14 de febrero, época del año en el que se festeja el amor y la amistad, día en el que se viven situaciones bastante incómodas. ¿Qué tal caballero? Mire, le comento, por ser este 14 de febrero, estamos en la promoción de la suite, la suite presidencial, está en 449 a la hora, y ya le incluye todos los servicios básicos para, ahora sí, lo necesario, lo necesario. También le comento, las habitaciones están en un descuento, las habitaciones normales, entonces tienen un 25 de descuento por la fecha, que es una ocasión un tanto especial. Entonces, ¿qué tipo de habitación le voy a dar? ¿Una suite? ¿Qué le parece? Este... con... con cama, con que tenga cama. ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? ¿Con cama? Sí, 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 con cama. Sí, todas tienen cama, joven. Sí, pues, ya, si quieres, aquí de una vez, pregúntale que si tienen cámaras, porque si tienen cámaras, mejor no, mejor otro lado. No tienen cámaras, ¿verdad? No, 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 aquí cámaras no, 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 es esa en el motel de acá al lado, no, aquí, aquí somos gente bien, oye, sí. Y en la que hay dos tipos de personas, las que fueron bendecidos por el de arriba, que van al motel, al café, al cine, bueno, eso en los tiempos de antes, ¿no? Y que en pocas palabras, son felices, pasan un 14 de febrero bien. Y por otro lado, tenemos a los desafortunados, que por X o Y razón, pasan el 14 de febrero solín, solitos. Ya sea porque el globo, las flores o la cartulina no sirvieron. ¡Pole! ¡Pole! ¿Te conozco? O porque se la pasan en sus cuevas y nunca salen a socializar, y que esperan que por harta de magia, aparezca alguien para ellos. Siempre he querido conocer a alguien que juegue Grand Theft Auto Online. ¡Wow! ¿En serio? ¿Qué nivel eres? Este, soy nivel 516. Sí. Solo llevo un año jugando. ¡Wow! Se ve que eres todo un pro. ¿Te quieres casar conmigo? Sí, sí quiero. Y para los guitarristas no es diferente, ¿eh? No, no, no. Incluso es peor. ¡Ah! ¡Qué hermosa velada! 14 de febrero con mi preciosa guitarra. Si me dejas decirte lo te ves preciosa con ese último cambio, ¿recuerdas? Te quedó excelente. Brindemos. Salud. Por nosotros y por muchos toquines más. Aquí también hay de dos. El raro especimen de guitarrista que consiguió ligar. Y que son estos guitarristas que el 14 suelen llevar una serenata. ¡Babla! ¡Soy yo, mi amor! Tenme, 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 tenme mi chaval. Va a salir. Va a salir. Dije que sí va a salir. O incluso componen una canción para sus parejas. Hola, preciosa. Como regaló el 14 de febrero, te compuse una canción. Le puse tu nombre. Espero te guste, ¿eh? A ver, ahí va. Ay, mi amor, qué lindo. A ver, tócala. Y pues les va muy bien. Bien por ellos. Y por otro lado están los demás guitarristas. Hola, soy guitarrista. ¿Quieres ser mi novia? Hola. ¿Sabes siquiera alguna de Justin Bieber? Solo toco canciones de rock. No, entonces no me interesan. Gracias. ¿Están desde los que la pasan sin siquiera saber que fue 14 de febrero? ¿O los que le lloran a una ex o a una crush? Y hasta se les olvidan sus gustos rockeros. Y ya en casos, pues, no tan extremos, están los que buscan maneras alternativas de entretenimiento. Uy, uy, uy. Ahora sí voy a pecar bien. A ver si discúlpame, señor. Pues, uno necesita, ¿no? A ver. Es que es 14 de febrero. Lo amerita. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Ya saben, si se sintieron identificados con alguna de las situaciones, no olviden dejar su like. Obviamente, antes de retirarse, no olviden depositar su suscripción. Y como siempre, compartir con sus amigos. Eso es todo por hoy. Bye. Chau. 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 Chau.